¡En Pris! Ey, sí, sí, te voy a ganar porque sabes, vengo de nuevo Cuando yo improviso, dejo el piso en el juego Ey, mano, te vas a dejar chiego Luego que le deje a vieja y va a terminar con la voz de Diego Así que no sé, pero yo vengo pegando el ingreso Todo lo que tú quieras te voy a dejar sin hueso Los premios los compenso Te mando un viaje a la mierda, pero sin regreso Para que no tenga nada de esto Por eso tengo el rapé que no hace nada contra mí En sí, sí, vengo en la fluidez Voy a dejar que vieja y se gane hoy la TV Pa' que vea esta follada, pero en HD Así que yo te gano, nigga, no pueden conmigo Si vengo en la perspectiva, tú en aspecto activa Soy el cuerpo celeste de este nigga Y la vivo mejor que causa de primera fila Y está duro pa' él, así que no sé Tan solo yo tengo pegando el track Ey, me está grabando la cámara, pero en 4K Y a ti te está poniendo en 4K Así que yo te gano No sé nada conmigo, reprocho Todo lo que tengas porque sabes que reprocho Me dijeron que era esto duelo de 8 No duelo de mocho Ey Callate la boca, mocho Yo tengo el repleto Dice que me gana, lo mato completo Este rapero no sabe nada de respeto Si estás en 8 en 4, igualito te la meto Porque este es solo un gil Quiere hablarme el cara de mandril La voz de Diego, claro que sí Pero con la voz de Diego me hago un minuto lo es kill Hijo de puta pana Si quieres batallar aquí, vente mañana Esto para raperos tontos no es ventana Si él salta es porque escucho mi minuto de rana No salta por tus clavadas ¿Has escuchado de él? Nada Nada Yo rapeando en Colombia Y él rapeando huevadas ¡Sigue! Payaso, te gano hasta con el brazo Eres un atraso Tu rima es deshecha Te gano aquí como te gane en la primera fecha ¡Última! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! No digas que no porque todos saben que sí Y si no gates porque no votaron por mí ¡Diego! Con razón su cara porquería Está metida en su casa y no tiene valentía Con esa cara quién quiere ver la luz del día ¡Sigue! Pero cuando vas al chongo Ahí si no te importa el cacharro Te juro que yo me agarro Mi suela es muy seria porque ha pisado todo el barro Este concha de su mare cree que me aconsejo Diciéndome plana y fea Se cree pendejo Por favor, yo no me acomplejo Mi tratamiento me lo pagué yo A ti, tu viejo Reconcha tu mare Eres un mantenido No sé por qué mierda Aquí ha venido Hablas de la violencia y cortarme la oreja Un huevón que la violencia ha promovido Por favor Yo sí que le doy paliza Este chivolo solamente me caga de risa Dice, dice y me caga de risa Si ninguna de las dos cabezas las utiliza Eso es suficiente Pero, ¿qué has creído? Dime a qué carajos has venido Háblame cuando dejes de ser un niño Y de ser mantenido ¡Sigue! ¡Sigue! A mí las cosas claras Porque soy señorita Que soy fea y flaca y lo repita Vuelvo a la desirreconcha tu mare Y te doy tu chiquita ¡Última sumeria! Por favor Oye, di que yo me concentro Hablando de mi físico Es un ejemplo Demuestra que su talento es igual que su miembro Cállate en la boca que yo te enseño a fluir Esa miguerda le llaman de rap Vamos, en serio, no me hagas reír Y hablaste de Mr. Ego Cuando a Mr. Ego yo ya le gané en Madrid Estigo esperando que venga a Perú Para que luego yo le gane aquí ¡Claro que sí! Porque a este le bajó la tripa Una mano arriba de todita la gente Porque es que él solo es marica Descendido 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 Me critica Este mismo descendido Te violó en Arequipa ¡Ah! ¿Se acuerdan de la temática? Yo ni sabía la historia Y el tipo ya tenía práctica Hoy día gana El de SJL Tú ya te quedaste sin voz Y ahora te quedas sin tele ¡Sigue! Este tipo le duele más Está loco Es por eso que yo siempre rapeo Y te juro que lo derroto B-Hi ¿Qué haces la de SKILL? Vamos, mano, no seas loco Yo hago la de stick Y le mando la moto ¡Sigue! Una más quieres que siga Tú sabes que soy el mejor De toda la liga Hermano, dámnos las manos arriba De todos mis amigos Y de todas mis amigas Yo quiero que Diosito A mis fans Y a mis haters Me los bendiga Porque yo estoy en el juego Y juro por mis huevos Que voy a regresar a la liga Última Última Pero ya te lo partí Es en serio No importa Lo que quieras Porque Ramsed es una avalancha Yo ya te gané Estando cuatro jornadas En tu propia cancha Y no hables de Mr. Huevo Que ese no me dio ni revancha Tiempo Dice que quiere que le des revancha Bueno Ramsed te iba a decir Que te he dado la revancha En la internacional Pero no estás en la liga Así que Así que nada Mi voto va para Ramsed Ok Manos en el cielo Que fue manito ahí Manos en el cielo Oye la gente Oye Manos tienen más energía que todos ustedes Y tienen seis años En serio Grita tú No compares un estorbo de morbo Con un rapero Me dirá pajero Ya no porque lo dije primero No Lo dije primero A ti te dicen peluchín En el fring eres recontra cacanero Recontra cacanero Porque me metí con su novio El supuesto rapero Si El supuesto rapero Tú no tiras la mayonesa Te dicen mostacero Yo no tiro la mayonesa de rapero Pero si pones el plato Te lo vacío todo entero Oye me lo vacía todo entero Soy flaca Él es gay Por eso soy fiel a este compañero Claro que eres fiel a este compañero Porque te pego amor serrano Pego pero quiero Si Pego pero quiero Yo en cambio improviso Tú eres fiel a tu lapicero Claro que soy a mi lapicero Porque vengo del bajo Y me llaman guerrero Esto no es un aro Grande está su agujero Por eso es que este cabro No persevero Y que si soy cabro Si soy rapero Tú te metiste con un rapero hotelero Con un rapero bacanero Pero con mi flaco Te fuiste al hotelero Tú eres pastrula Y tu novio es pastelero Cuando no tienen ganja Agárralo del cenicero Oye Agárralo del cenicero Te quité a tu gay Lero 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 Estás con un menejo Y antes estaba con calero Último Pero le fue infiel por cacanero Ahora anda llorando Junto al cantinero Bien Este chibolo Es la cagada Piensa que Mi rima no ha sido apoyada Este chibolo no hace nada Critica a las naturales Y se pajea con las operadas No te ha hecho caso Ni la mujer No te ha hecho ni siquiera caso Ahí lo ves Manu con el aspecto Y yo fui que te ves Has venido para que En tu polo Juguemos una partida No me importa Porque se arrastra Como una serpiente Se olvida que su vieja Lo tuvo en el vientre La gente conmigo se prende Entiendan que la piel joven No dura para siempre No dura para siempre Por eso Diego parece Porque yo amo a mi madre Desde yo que tenía trece Me tuvo en su vientre nueve meses La pena no valió Que nació para hablar estupideces Pero es idiota en la composición Yo también estoy mal En la vocalización Tengo un tratamiento del doctor Apoya a tu vieja Hace su orgullo Y no su decepción Manu mi mamá es mi orgullo Porque lo hace real Porque trabajó desde siempre Para progresar El problema no es tuyo Sumeria ¿Tú dónde estás? La pregunta no es pa' ti La pregunta es para el papá Si La pregunta es para el papá Aunque él me abandonó Yo nunca lo dejé en nada Ella Contigo quiere cambiar Y le pregunta a Dieguito ¿Cuándo vas a dejar de fumar? Yo nunca he fumado marihuana Bueno, de vez en cuando Cuando me invitan mis panas Hablas del hombre pana Entonces tú más mejor decisión ¿De qué hombre llevas a tu cama? A la cuenta de tres ¡Ey! ¡Ey! ¡Uno! Mira, ey, te presto flow Y te lo cobro Con puros intereses No me ganas Tú no tienes Mi flow Solo te me pareces ¡Guau! Tenemos jurados de FMS ¿A qué han venido? A tonguearme dos veces ¡Asú! ¡Uuuh! ¡Qué tonto! Las bocas cierran ¡Eh! ¡Eh! ¡Hijo de puta! Te mato con la rima que aquí te aterra ¡Erra! Te acuerdo la primera jornada, huevón Mi mamá es una perra Pero ha criado un león ¡Ruah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toma, puta! ¡Eh! De evitar el flow Pero este es broca Un día de ruta ¡Ey! Mi flow te ejecuta ¡Yeah! Tú hacer esta mierda jamás Y si te llamo maestro Demuestro que estás de más ¡Sigue! ¡Ey! Tú sabes que se la coloco ¡Ey! Hice una mierda como que eres loco Que supuestamente Prendí el foco ¡Lo invitan a él! Están locos Cada vez en duelo de ocho Un invitado peor que el otro ¡Sigue, sigue, sigue! Porque en la anterior trajeron a loco ¿Y qué dijo? Pichula, pichula, poto ¡Ja, ja! Hasta yo hablando de esa mierda Sueno mejor ¡Sí! Porque no comparé un rapero de moda Contra el del año de exterior ¡Una más, una más! ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Eh! Si tú sabes que a este estúpido Yo ya lo maté ¡Sí! Cuando pregunten ¿Quién ganó? B-Hi se folló esta puta Grata es la primera vez Y la segunda Ya no me cobro ¡Eh! Mano, te juro que tan solo se ve en primera Si ni siquiera es New Güera Desespera El momento que tan solo pasa frontera Pero nada me trinchara Aquí amborra los burros de su barrera ¡Eh! Man New Güera Yo en FMS le gané en la primera La batalla de FMS parece su ex ¿Hasta aún no lo superas? ¡No lo sé! ¡Claro! Te juro que esa mierda sí que se nota ¡Yeah! Habló de los jurados Que toquearon dos veces al prota Yo también hablo de los tongos Se llevaron a Colombia al idiota Te llevaron a Colombia Para que le hable de coca ¡Una más! ¡Sigue! Quería ir a la Red Bull Quería ir a la FMS Pero luego MS No lo van a ver más en Perú ¡Yeah! Se fue para Colombia Hablando con actitud Y le tira de coqueros Dejas mal a todo el Perú ¡Sigue! Habla de esas frosas Pero cosas babosas Mejor que te vayas en baldosas Hablo que yo hablo, huevadas Sí, mano En cada estrofa Pero respondan ¿Quién es ahora? El sobrino Ricardo Mendoza ¡Así de... ¡Sigue, sigue! ¡Ah, no! Está cagado en sí Que no puedes competir Yo vengo pegando el estilo Y chiquillo Decía caminando Saludos como Chupetín Trujillo Siempre usa gorra ¿Verdad, B-Hi Castillo? ¡Una más! Última ¡Fuercito! ¡Fuercito ágil! Todo lo que yo tengo Por eso que ni siquiera Tiene sonido más fácil ¡Es B-Hi Castillo! Lo saben muy fácil ¿Por qué? Esa rima no fue improvisada Toditas fueron de lápiz ¡Tiempo! ¡Fuerza, palma! ¡Az! Estoy demente como persona Y estar demente en batalla me funciona Porque siempre gano en tu zona Y antes de la cerveza ya tenía una corona Ya tenía una corona Pero también por la misma cerveza Se le mueren las neuronas ¿Qué pasó a esta persona? Que quiere rimar Pero la realidad del alcohol le distorsiona Ya se trabó, por eso es que no me ganó ¡Rin-Rin! ¡Juanito! ¡A ti no te llamó! Cerveza me pusieron mi bro Ramse de Somero Y este el bar de Moe ¡Este el bar de Moe! Yo soy Homero Soy capaz de hacer historia A pesar de que sea ciego ¡Rin-Rin! ¡Rin-Rin! ¿Y qué pasó? Teléfono y alcohol ¡Rin-Rin! ¡Ron-Ron! ¡Sigue! ¡Ron-Ron tarado! Por eso siempre batallas embriagado ¡Uf! ¡Es quien me ha ganado! ¡No! ¡Número equivocado! ¡Fújima! ¡Número equivocado! Sí, de hecho Porque a un buen rapero he buscado A un buen rapero que sí tenga contenido Que tenga los huevos grandes Y que no haya descendido ¡Sigue! ¡Fu! Sí, 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 sí ¡A la cuenta de tres! ¡Uno! ¿Cómo están? ¿Cómo están todos los presentes? Extrañaba esto Me parece excelente Vamos a aplaudir Que no solo somos 20 Yo quiero su cariño Aunque acaso no se siente ¡Y yeah! Tú sabes que por esto Yo sí doy la vida ¡Hey! Voy a regresar a esta movida Es más, voy a subir a la tarima Para que vean que un día Puedes estar abajo Pero después arriba ¡Y yeah! ¡Sí! Por eso que mi rap se excede Y yo vine aquí a demostrar level Stig me llamó Me dijo Vamos, rap, tú puedes Él me sorprendió a mí Y yo vine a sorprender a ustedes ¡Dale! Por eso que lo repito Yo sé que me extrañaban En estos circuitos En serio Disculpen con moditos Disculpen por no ser parte Del Team Juanito ¡Un loma! Pero yo lo hago de ellos Y siempre voy a dejar mi sello Yo debería estar aquí Lo saben aquellas y lo saben aquellos Tanto que mi regreso Me lo van a pedir ellos ¡Y yeah! ¡Sí! 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 Tengo en la cuenta y no te ataco Solo fluyo Lo que construyes es destruyo Tú eres un capullo Yo me cago aquí en tu orgullo Tú piensas que eres bueno Y en el piso yo te arrullo No envidio mis logros Y mucho menos los tuyos No paro pendiente De la vida ajena Porque solamente la mía vale la pena Tengo un montón de gente que dice Entrena, entrena Y seguiré parado hasta que eso valga la pena Me voy a sacar la mierda Siempre por los míos Porque soy valiente Acepto los desafíos Estoy nadando siempre encima de un río Por nueve fechas reclamando lo que es mío Y lo que siempre será Porque al cesar lo del César Al que quiere lo mejor que le brinda la realeza No importa si eres jefe o si eres de limpieza Cuando llega la noche comen en la misma mesa Manos arriba que no se desanime el público Porque aquí están batallando estos músicos No lo entendiste o es que acaso eres estúpido No, porque tengo las cartas de Yu-Gi-Oh En cambio tú no sabes de esta custodia Ahora yo tengo que hacerlo Ya ves que Yair se agobia ¿En serio tú piensas que vas a hacer historia? Te estoy encerrando parece claustrofobia Síndrome del encierro Le doy de a perro Le entierro hierro Lo siento que yo nunca erro De Ramseto Bal se va a Cristófer Ferro Ha visto que yo te gano Yair Wong Y que para mí eres un maldito maricón La dejo facilita en su competición Así de simple es este huevón Ni olvido ni perdón Lo siento soy el profesor Te doy la lección Ahora les pregunto ¿Quién está ganando? Ramset, obvio, él ni cagando Tú sabes que voy a matarlo Él se cree Goku Yo soy tu papá porque soy Bardock Cuando vas a entender que estoy a cargo Pero esta que me cargo Sin embargo Hoy me voy Pero sin embargo Es la tele Pero sin embargo Qué cabro A la firme Repitiendo rimas Y cómo le gritan En esta tarima Él es puro show Yo soy pura disciplina No es lo mismo sobre tarima Tiempo A la cuenta de 3 1 Yo Miren cómo Yair te mata Ponen al gato Le encanta tragar la rata Soy Yair Wong Una contraposición Ey, cállate la boca Te cambio el dilema Te cambio la escena Métete esto dentro de las venas Traen al niño Qué pena Que lo veas como mochila Eso sí que es un problema No lo quiebro Porque ahora lo apalizo Hoy le hizo el rizo Ahora soy payaso Como B-High Ya le simpatizo Solo tiene el casco Mano en la moto Por eso se frustra Toma Pa' que no te reproduzcas A Yair lo buscan Porque le deseen amarillo Es como le gustan Ahora no piensa No sé Qué tanto te regresa Esto es lo que más pesa Pero tengo buen intelecto Y hay que proteger las cabezas Yo soy de pataclown Y vine a apoyar A mi patatown Ey, tú sabes que todo lo que digo Merece un Grammy Te gano como Rosalía Al estilo Motomami Motomami de verdad Si tú siempre la quieres chupar Lo entiendo y que ejecute Yo soy Alianza Lima Me gritan como en Matute Cállate la boca que me interesa Alianza Lima solo gana por bajo la mesa En la mesa Yair, se te olvida una presa Como una presa Pero Alianza Lima como campeón regresa Por eso no lo dudo Da un papel higiénico Estás rapeando hasta el culo Ya va dos veces con Alianza Lima Tiene que rapear abajo Porque no puede aquí encima Tienes que bajar con los intereses Quédate ahí abajo donde perteneces ¿Ya ves? Lo rapeo pero igual la tiene puesta Cómete esta Te rompo yo la cresta Hago que esta rapera Ni siquiera esté chica Ni que crezca Cállate en el free Como doy respuesta Y me como esta Si soy alérgica al maní Es una más Si este bebo No es capaz No soy capaz Seguro tú lo dirás Pero como la Carlota Tú hacer esto Nunca jamás Claro que sigo Pero espérate Que iba a seguir En otro compás Oye Pero no se expande A tu culo le dicen cero Porque tu hueco Lo tienes grande Y también Yo tengo el talento Pero tú no lo estás haciendo En este momento Claro que lo hago En este momento Te llamo por el Randeumbo Sacamos cosas De tu culo adentro Claro que otra compañero Ya lo sé Tú eres el alumno Y yo soy el rapero Oye pero que más De mi culo adentro Voy a sacar Lo que se llama dignidad Porque mi culo Se folló tu humildad Y también talento Y capacidad Habla del culo Pero él es su pastrulo Y lo anuló con su boca Ella mata su verdad Te falta flow y calidad Cállate en la boca O te mando a estudiar A la universidad Oye pero hay un detalle Yo soy de barrio Mi universidad Se llama a la calle ¡Bien! Qué loco Qué loco Yo sí lo entendí mano Yo sí lo entendí Te nota El día de hoy Este asiento será Para enamorarla Bienvenida Oye las palmas Espérate 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 Guay 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 Tu nombre por favor Ah tu nombre es Valeria Se llama Valeria Fuerte las palmas Dos Hola Valeria Hola Valeria Tú vas a dar Información sobre ti De lo que te gusta Que no te gusta Y ellos con esos recursos Van a tratar de convencerte Para que pueda llevarse Un punto ¿Sí? Mi nombre es Valeria Tengo 21 años Estudio aviación comercial Mi color favorito Es el azul Me considero una chica Romántica Me gustan los chocolates Me gusta que sean detallistas ¡Cállense! Y también me gusta Que me hagan reír Me gusta pasarla bien Divertirme Listo muchachos Preséntense por favor Ante Valeria Y ahorita les explico Nada más Vas a decir tu nombre Se lo voy a decir rapeando Allá Tú Bueno yo me llamo Roger Swagnifer Soy de Australia Y creo que soy el tipo indicado Para ti la verdad No lo dudo Ni un poco Ok Todo suerte Un, dos, tres Yo sé que el nero Va a ser la típica Que hace en su Instagram Oye Yo soy de la FMS Dices chocolate Y se emocionan Por favor no empieces Viéndote la cara Y viendo la belleza que eres Yo sé que te gustan Los chocolates franceses Y este Es una chocoteja de stick Sin nueces Poeta Es todo un poeta El tipo Cada vez que compite Yo soy chocolate dulce Él te va a hacer pasar Un trago amargo Como el bitter ¿Quieres un payaso idiota? O alguien que te hace Reír con cultura Yo me convierto en un poeta Pablo Negrura Ya ven Si alguien dice negro Ya empieza Yo no tengo para comprarte Un martini de 50 años Pero podemos ir al bar A tomar una cerveza La verdad Te voy a ser sincero Yo cuando pido ensalada de frutas Solo me gusta la fresa Si no me crees Vamos atrás Que te doy una sorpresa Ojo Aló Una sorpresa No son mal pensadas Que pasen Claro Bihai te va a llevar atrás Y te va a decir una sorpresa ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tenía esposa E hijos Hoy día regresan Es que Esa es la diferencia Que yo a todas Las trato con princesa No me importa Si han tenido Cuernos o coronas En la cabeza Ya pegué a ir No empieces Me presento Me llamo Bihai Mi novio es hindú Tengo una novia Pero soy hindú Puedo casarme ocho veces Es más Yo sé que quizás Por nuestro estatus Tú y yo no podemos estar Pero si me aceptas la cita Dejo que me revises el celar Porque hace Porque hace algo populista Y gracioso Piensa que la quiere Yo también quiero ser populista No somos una pareja Somos compañeres Es que esa es la diferencia Entre Jair Wong Y este tipo Él primero te sube Luego te deja abajo Yo te digo Estamos juntos De igual a igual Somos un equipo Yo busco darte amor ¿Y quién fue el huevón Que te ofrecía alcohol? No le ofreció el gatito Solo con dos shots Lo verías bonito Yo le ofrecí alcohol Yo le ofrecí cerveza Porque no tengo pa' más Pero por algo se empieza Luego le ofrezco una cabeza Pero cuidado De frambuesa Una de frambuesa Yo te ofrezco una Pero que sí piensa Hay cosas que establezcan Si tú me das un golpe Mi mano no te lo regresa No importa Si mi cabeza no piensa Si tú haces el ridículo Juntos paso vergüenza Me voy con ella Hasta la prensa La anuncio como novia Si tú lo haces Es ofensa Yo lo digo así En la prensa No vaya a ir Te digo Te lo digo al oído Porque mi mundo es para ti Él lo dijo Mi mundo es para ti Él dijo Pasa el fono Pero sácale el chip Y mi causa se asustó Pero yo soy del Rima Casi que he ido robando ¿Cree que va a defender Con ese cuerpo? Dos pasos en mi barrio Y se queda muerto Le dije Saca el fono por favor Arráncale el chip Porque te compré Uno mejor mi amor Uno mejor mi amor Eso es un chiste Ese no es el que me vendiste Qué triste Llega a su barrio Está enrejado El de afuera Oye perdiste Última Oye perdiste ¿Qué quieres? ¿Un poeta con buenas letras O un flaco con chistes? Pero que tengo el don Aunque tenga celular No le llama la atención Tiempo Ok Ok Yo le iba a tirar a mi cerego Que salió en la TV Pero lamentablemente Parece que no se ve Me parece O el reto a Rancet ¿Por qué no me retas a mí? Que yo sí clasifique Trata a mí Que yo sí clasifique Que no menos arriba Que yo tengo todo el nivel Ni güera Quiere retarlo a él ¿Cómo lo vas a ver Si yo me llevo la TV? Es B-High Cash No es ni güera Apréndete mi nuevo nombre Ramera Te mato a ti cualquiera Dice que me ganas Lo mato en la primera Yo era ni güera El que rapeaba en plazas callejeras Y ahora soy B-High El que le rompe el culo A quien chucha quiera Clear Ay, quien chucha lo quiera Pero para mí no es de la cultura Creo que este tipo es una basura Es la misma mierda Con distinta envoltura Con distinta envoltura Lo sabe tan bien Y si tengo distinta envoltura Es porque a mi producto le va bien Por eso somos de los mejores Unos salen otra vez Otros tienen otros sabores Otros sabores Pero sabe que lo siento Cuando yo ahora tengo El público perfecto Hasta se cae la mierda Ahora lo reviento Ahora lo reviento Mi envoltura Trae octógono Alto en conocimiento Ahora tú Ahora tú Vas a ver Que solo me vale un trapo Mala, zorra Puta y araña Lo que te digo Sabes que no es maña Anda a buscarla Por allá en España Último Por allá en España Dices que es perra y araña Que la voy a tener que buscar En España Peor tu flaca Que no se baña Que se hace cinco selfies Y si no se saca Las legañas Porque es natural Para que vea fantasma Fuerte Fuerte la forma Para Bihay Para Yair